Ejercan su derecho de manifestación y que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, por lo menos una semana, pero no a las siete, porque a las siete ya empezó la conferencia, que vengan a protestar a las seis para que se tengan que levantar a las cuatro y media. Yo le diría también a los presidentes municipales que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King, y que apuesten a la no violencia, y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros. Y la verdad, la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto. Nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde.